La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco realizó una serie de recomendaciones para los padres de familia que tienen pensado inscribir a sus hijos en colegios particulares ante la temporada de prescripciones del ciclo escolar 2014-2015. Profeco recomendó utilizar el ahorro específico para la prescripción y consideró como un gasto programable que no tendría por qué desequilibrar la economía familiar. Agregó que para la prescripción debe haber un acercamiento con la administración de la escuela para ver las opciones de pago diferidos o descuentos, además de investigar si la escuela de su preferencia ofrece descuentos en prescripciones por pago anticipado ya que sería una buena opción para ahorrar. En ese sentido destacó que en las escuelas particulares deben definir los pagos que se deben hacer por concepto de inscripción y colegiatura para evitar cargos sorpresas a la hora de que se inscriban a los hijos. La Profeco exhorta a los padres de familia a programar los diferentes gastos escolares con anticipación a fin de que no se junten y afecten otros compromisos. Asimismo recordó mediante un video que exigió un acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 10 de marzo de 1992 donde se especifican los requerimientos que se deben de cumplir los prestadores de servicios educativos particulares de nivel nacional, básico y medio superior así como los inscritos en el listado de los planteles no incorporados. Tal es como detalló, ofrecer a los padres de familia información como costo de inscripción, colegiaturas, reglamentos, nombres de directivos, horarios de atención, calendarios de exámenes, actividades extracurriculares, así como costos y características de los servicios adicionales. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Can.